por ahí algo que grabamos para todos ustedes especialmente para mi compadre esta noche la familia nos está acompañando nos saludamos con mucho cariño esta bonita noche se llama el parrandero se lo vamos a enviar con mucho cariño dice el copa Gino échale mi primo a mis compadre mentiaco historias del año 77 cuando nació el amigo el cabrón es muy afiente a mi hermano por volteca donde tiene gente la pobreza nunca ha vivido violino voy a cantarte al contrario ha sido una vez para seguir adelante su nombre es irinomar su historia voy a mostrarte desde el niño a la cama porque le gusta el miedo la vida no ha sido fácil pero no está hacia la lado para llegar a donde está despacito y rejagado siempre tiene un parrandero y el hielo lo explora con su buena por su lado donde quieras se pasea el chupis en su cachorro y un mirazo a lo que sea el chupis en su cachorro donde quiera Y es de aquí, ¿por qué le gusta tomar? Aunque quiera un consumirla, sus corridos va a estallar Y si se prende el ambiente, nos vamos a zapatear Así vamos por el gol, su vicioso rabarazo Las carreras de caballo, le gusta el caripeo También las ferias de gallo, va a pistear en zonas coronas Con Andrés Marejo el barco Gracias de la vida, por tener a su familia A sus hijos y a sus padres, que todavía están conmigo Va a pasear desde un polvo y tengas, sin gran pena la miseria Se ha recibido como palamero Se desmide en el detrás Llegó a la latina Y hubo trío azotado Tomando con sus amigos Si no dejo a gran borracho Andale, vengan los corridos Compares, con buen compañero Si di lo mares esta noche que nos está acompañando por ahí